El Valle del Cauca y particularmente Santiago de Cali ha sido sede de enormes, grandes, monumentales eventos a nivel deportivo. Todo gracias a su liderazgo. Desde los Panamericanos del 71 a hoy, el Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo ponen a Cali como la ciudad, sin lugar a duda, capital deportiva de América. Santiago de Cali se sigue ratificando como la capital del deporte en América y gracias a la labor de los dirigentes de la región. Cali tiene todo para ser el Distrito Deportivo y Cultural de Colombia. Somos una ciudad que hacemos grandes eventos internacionales. Los buenos escenarios deportivos con los que cuenta la ciudad y la calidez de su gente son algunas de las razones para que las federaciones internacionales quieran hacer sus eventos acá. Cali ya está en la agenda global. Todas las decisiones que se puedan tomar respecto al deporte van a tener que considerar a Cali. Ahora el Mundial de Atletismo de Menores tiene a más de 153 países hablando de la capital vallecaucana en diferentes idiomas.